La ley lo que señala es que debemos dejar de publicitar los logros del gobierno en el periodo de campaña. En ese sentido nosotros seríamos muy respetuosos de lo que señala la ley al respecto. También la ley señala que los gobiernos pueden seguir informando acerca de las acciones que realizan meramente de manera informativa, no como logros, y es lo que estaremos haciendo precisamente en el periodo de campaña, justamente como lo señala la propia ley. Estamos ya muy al tanto de ese aspecto legal.